Aquí tenemos una 2003, es una Force Floor, es 4x4. Estos son los brazos de la barra estabilizadora, estos. Y aquí en un corto video, rápido, te voy a decir como se quitan y como se ponen. Ok, este bracito es todo un pedazo, es todo un pedazo. Este por ejemplo, si lo vas a poner nuevo y esta tuerca está muy pegada para sacarla, el brazo tú lo puedes, por ejemplo, romper, puedes cortarlo, no hay ningún problema. Pero si estás haciendo un trabajo y este brazo lo quieres poner otra vez, no lo vas a cambiar, entonces no lo dañes. Lo que necesitas para quitar este brazo, una llave, aquí el número de llaves varian a veces. A veces decimos, es una llave 12 y ya cuando vamos a poner el nuevo brazo, ya no trae un dado 12. Ahora es un 13 o un 14, a veces hasta un 17 o un 15. Entonces nada más le estoy diciendo lo que necesita para que no batalle al quitarlo y al ponerlo. Entonces aquí, por ejemplo, con una llave, sea del tamaño 12, 13, 14 o del tamaño que sea aquí la tuerca, ¿verdad? Con una llave vienes aquí y la pones aquí arriba y tratas de aflojarlo echándole un poco de W40. Si no afloja, entonces acá por el lado de abajo vas a tener que ponerle, por acá sí te recomiendo que le pongas un dado. Buscas el dado, correcto. Vuelvo a repetirte. A veces los dados varian. Sí, decimos es un 10, pero no. A veces es un 12, un 13, un 14, pero bueno, en fin. Le estoy dando la clave para que usted lo haga. Por acá por abajo le pone un dado con una matraca, mientras que por acá por arriba usted va a aflojar el tornillo. ¿Ok? Ya, por ejemplo, perdón, afloja la tuerca. Afloja la tuerca. Una vez que quita esta tuerca, este va a caer hacia acá, hacia abajo. Se va a ir para abajo. ¿Ok? Aquí tiene una gomita, una goma. Esa gomita se la puede quitar usted y cae hacia abajo. ¿Ok? Entonces, para ponerlo otra vez para atrás, es el mismo proceso. Siempre fíjese las gomas que trae, las rondanas que trae a cada parte. Y así como lo quitamos, así hay que ponerlo. Ahora, para apretarlo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el dado acá abajo con la matraca, deteniéndole. Y acá arriba vamos a apretarle, ya sea con un dado o con una llave. Lo que a usted se le haga más cómodo, eso haga usted siempre cuando está trabajando usted en un carro. ¿Ok? Así que es un proceso muy fácil. Siempre que vayan a hacer un trabajo, asegúrense de que el carro está bien sostenido lo más que se pueda. Porque a veces nos tenemos que meter aquí abajo y hay que evitar accidentes. Así que, amigos, yo espero que esta información les sirva y vuelvo a repetirles. Un dado por abajo deteniendo el tornillo. Una llave por arriba o un dado aquí arriba, ¿ok? Aflojando la tuerca. Siempre háganlo ustedes conforme ustedes crean que está bien para ustedes lo que ustedes están haciendo. Así que, amigos, es un proceso fácil, sencillo. Pásenla bien. Vamos a seguir subiendo videos prácticos para que ustedes puedan hacer sus trabajos en casa. Y, más que nada, que ustedes no se lastimen cuando están trabajando en un carro. Pásenla bien. Bien, repito una vez más. Esta es una 2003 Force Plur. Es 4x4. Creo que es el mismo brazo para la 4x4 y la que no es 4x4. Pero, como quiera, siempre chequen sus partes. Siempre que compren una parte, den el motor indicado para que no tengan ningún problema. Pásenla bien y nos vemos en el siguiente video.